En esta segunda entrega les compartimos el pronóstico del tiempo de la tarde. Los tiempos de sequía por los que vienen transitando el Caribe se mantendrán estables durante las horas de la tarde. El archipiélago sigue sin recibir la presencia de lluvias en su territorio. Esta tarde la nubosidad será escasa en las islas. Grandes cadenas de nubes y lluvias importantes tendremos en Chocó, Cauca y Sur de Nariño. La actividad lluviosa de los Andes se focalizaría en Occidente de Boyacá, Occidente y Oriente de Antioquia y Sur de Huila. En los llanos orientales los pronósticos plantean condiciones nubladas con lluvias significativas en Meta y Bichada. Al parecer toda la región amazónica podrá experimentar condiciones nubladas, lluviosas y con posibles descargas eléctricas. La capital se inclina por una tarde gris y con lluvias en el Oriente, Occidente y Norte. Les presentamos un breve resumen de las alertas que permanecen activas. Atención a las inundaciones que se reportan en el corregimiento de Tutunendo a la altura del municipio de Quibdó en Chocó. Alerta roja por elevada probabilidad de incendios en el Caribe, los Andes, la Orinoquía y Guaviare. En Nariño, Cauca, Chocó, Caldas y Putumayo se activa la máxima alerta debido a los deslizamientos que podrían surgir durante la tarde. Alerta naranja por vientos fuertes y oleaje de altura en el centro y suroccidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!